Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidas, Eisel, Eugenia. Hola, Dennis. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Ok. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan los demás compañeros para poder iniciar con la clase del día de hoy. Ok. Gracias. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla de presentación? Sí. Ok, excelente. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Buenas noches a todas, ¿Verdad? Y a todos los que se van conectando. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar con la sesión. Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión número ocho, ¿Verdad? Correspondiente a este día, ¿Verdad? Y créanme que el tema que vamos a desarrollar hoy les va a gustar bastante. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con nuestra ruta de aprendizaje, siempre sabiendo que vamos a iniciar, ¿Verdad? Con el tema, el objetivo. Vamos a desarrollar la teoría, profundizando un poco con lo que estamos trabajando. Vamos a iniciando. Vamos a iniciando. Vamos a iniciar también la demostración para que podamos ver cómo se ocupa esta herramienta que vamos a ver el día de hoy y también proyectando con el desarrollo de la tarea, ¿Verdad? Así también poder finalizar la sesión con éxito. Vamos a desarrollar el tema de hoy y el tema se llama formato condicional, ¿Ok? Me gustaría saber quiénes ya han escuchado de este tema o quiénes ya lo han aplicado. ¿Alguno de ustedes ya lo ha utilizado? Yo, pero en otros programas. O sea, supongo que es lo de IF y IF ELSE y todas las cosas, ¿Verdad? No, 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 no es, no es orientado a como a un lenguaje, digámoslo así. Pero sí usa ese formato. Sí hay una condición. Eso es lo único que comprendo. Ok, excelente. Muy bien. ¿Alguien sí ha utilizado el formato condicional? Netamente. O alguna idea, no sé. Buenas noches. Buenas noches. No, yo nunca lo he utilizado. Ok, muy bien. Entonces, espero que con lo que veamos el día de hoy, pues, ustedes tengan una, las bases, ¿Verdad? Para que ustedes puedan ir practicando y aplicando un poco de esto del formato condicional. Bueno, antes de comenzar y pasar al objetivo, quiero hacer énfasis en que vamos a saber un método. Ahora no estamos hablando ni de fórmulas ni de funciones, ¿Sí? Sino de un método, ¿Ok? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. El objetivo es conocer y aplicar el formato condicional a rango de datos dentro de Excel, mediante los pasos proporcionados para la realización de la actividad. Ok, entonces, basado en eso, es un método, ¿Ok? Cuando decimos método es un paso a paso, ¿Verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a realizar esto del formato condicional a celdas. Perdón, a celda o grupo de celdas, ¿Ok? Pero, ¿Qué es el formato condicional? ¿Sí? Antes de ver lo que dice la lámina, me gustaría que pensáramos nosotros en las dos palabras que conforman el método. Formato condicional. ¿Sí? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos o escuchan la frase formato condicional? A ver. ¿Christian? No sé, ¿Alguna idea que se le venga a la mente? Un formato viene siendo como un método para organizar datos o algo así. El formato es para agregarle características a los datos. Por ejemplo, el estilo de moneda, que tenga negrita, que tenga color de fondo, tipo de letra, tamaño. Todos esos elementos que he mencionado son elementos del formato de la celda. Pero entonces, ¿De dónde surge o de dónde provendrá la parte de la condicional? ¿Qué tendrá que...? ¿De condición? Ajá. ¿Algo? De algo, de algo como que yo quiera usar, o sea, a mi manera. Sí. Hacerlo a mi manera, por decir así. ¿Cómo agregarle patronos? ¿Cómo? Vamos a, dice, formato condicional. O sea, hay una condición que debe ser falsa o verdadera. Si es falsa, no se hace el formato, no se le aplican formatos. Y si es verdadero, entonces sí se le aplican ciertos formatos. ¿Cuáles son esos formatos? Como les decía, color de fondo, color de texto, tamaño del texto, tipo de fuente, alineación, negrita, cursiva, subrayado. Todos esos son formatos. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una serie de edades, ¿Sí? Y son mil, mil personas con sus edades, ¿Ok? Estamos, ¿Se comprende el ejemplo? Tengo mil edades de mil personas, ¿Sí? Entonces yo quiero marcar aquellas edades que son mayores de sesenta años. Oiga bien lo que acabo de decir. Ok, entonces, ¿Y qué le vamos a aplicar a aquellas celdas que tengan la edad, la edad, con el valor superior a sesenta o igual a sesenta? Ah, pongámosle fondo rojo y y texto blanco, por ejemplo. Estoy hablando así vagamente. Entonces, de todas las edades, de esas mil personas, todas aquellas que tengan sesenta o más, se les va a aplicar el formato que acabo de mencionar. ¿Cuál era el formato? El color rojo. Fondo rojo. El color rojo y texto blanco. Exactamente. Estamos. Entonces, eso es el formato condicional. Va a aplicarle el formato a aquellas celdas que cumplan con la condición. A lo que llamaba Dennis como patrón. Es a respetar ese patrón. ¿Verdad? Ya lo vamos a ver en la en la en el en lo que es la demostración. Y vean esto. ¿Qué dice la teoría? El formato condicional en Excel nos permite aplicar de manera selectiva un formato a celdas, a las celdas, de acuerdo al contenido. ¿Ok? Este formato se aplicará de manera automática. O sea, usted solamente configura y Excel hace el proceso. Sobre las celdas, ¿verdad? Y Excel va a evaluar celda por celda, pero obviamente Excel lo va a hacer en segundos. ¿Sí? Entonces, él va a evaluar si cumplen o no con la condición. Si cumplen, le aplique el formato que nosotros vamos a establecer. Y si no cumple, no hace nada. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? En palabras de buen salvadoreño, hasta ahí es la parte más difícil, comprender esto. ¿Ok? Pero cuando vean la práctica se van a dar cuenta. ¿Pero para qué sirve el formato condicional? Bueno, muchas veces usted va a tener necesidad de usar este tipo de método. ¿Para qué? Para cambiarle la apariencia a las celdas en base al valor que éstas tengan. O inclusive en base a un resultado. Les pongo otro ejemplo. Imagínense que yo necesito calcular, bueno, voy a calcular los descuentos de ley IS, AFPI, Fondo Social para la Vivienda. ¿Sí? Entonces, necesito marcar con relleno amarillo y con letra roja, rojo oscuro, aquellos descuentos que superen los 45 dólares. Entonces, del rango de datos que yo seleccione, Excel va a analizar número por número. Y solo aquellos que cumplan con ser mayores de 45 dólares, los va a marcar con fondo amarillo. Sí, amarillo, creo que les dije, ¿verdad? Y texto rojo oscuro. Sí, una combinación un poco inusual, pero así va a suceder. Entonces, las celdas que cumplan con la condición, se les va a aplicar este formato de fondo amarillo y texto rojo oscuro. Y los que no cumplen con la condición de ser mayores a 45, no se les va a cambiar, no se les va a cambiar la apariencia. ¿Sí? Otra cosa que hay que entender en esto del formato condicional es que no existe una función en Excel que nos permita cambiar el color del fondo de una celda o el color de la fuente. Por esta razón es que se creó el formato condicional en Excel que nos permite evaluar el valor de una celda para decidir si se le aplica o no un cierto, un cierto elemento de formato. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? De conocer este método. Veamos aquí, vean aquí, aquí es donde se ve claramente un ejemplo de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Dice, miren, mayores que 60, ¿ok? ¿Ven la tablita, verdad? Sí. Entonces, el ejemplo del formato condicional aplicado a esta hoja es que se marque con fondo, color verde claro y texto en color verde oscuro, todos aquellos valores que cumplan con ser mayores de 60. A ver, todos los valores que están marcados cumplen con esa condición, ¿sí o no? Sí. Ah, ok. Entonces, yo le dije con el formato condicional Excel, óigame, esos números que están ahí, si son 60, si son mayores de 60, aplíqueme este estilo de formato. Pero si no, no les hagan nada, ¿sí? ¿Se comprende este, este ejemplo? Sí. Ok, veamos, eh, Dennis, sí, ¿verdad? Iván, Balmore, Eugenia, José. Sí, se comprende. Ok. Eh, Diana, Andrew. Marilyn. Hoy les estoy preguntando uno por uno para que, para escucharlos porque, ¿verdad? sí, ok ok Vinicio, excelente André, entonces pero como le vuelvo a repetir, esta parte del formato condicional es muy interesante porque nosotros podemos trabajarlo en muchos ámbitos y tiene muchas formas de aplicarse créanme que cuando empiecen a ver esto del formato condicional les va a gustar bastante que lo van a querer inclusive aplicar en sus trabajos sí, eso espero yo, verdad ahora, pero no todo es color de rosa, verdad, como dicen, tenemos que cumplir algunas condiciones, veamos las reglas de este juego, podemos definir, escuche bien, una regla de formato condicional como la condición que debe cumplirse para que Excel aplique el formato a una celda, si la regla no se cumple, entonces no se hará ningún cambio a la apariencia de las celdas, sí entonces, una regla de formato condicional nos ayuda a especificar dos cosas el criterio de decisión y el formato que se le va a aplicar a la celda, ok entonces, cuando usted aplica un formato condicional usted está creando una regla ¿sí? por ejemplo ¿qué se entiende por regla? a ver, veamos cuando llegábamos a primer grado nos decían estas son las cien reglas que debemos de cumplir ¿qué son las reglas para ustedes? Cristian se puse a reír y dice a ver me acordé de cuando estudiaba dice compañero ¿sí? ¿qué son las reglas en escuela? veamos ¿o qué se recuerda? son condiciones que debemos cumplir son aspectos que debemos cumplir correcto ¿verdad? que si las que si no las cumplo ¿qué pasa? hay sanción hay sanción pero en el caso de Excel Excel no me lo va a sancionar no se preocupen ¿sí? en ese caso Excel va a ser caso omiso y no me lo va a regañar pero ojo como les digo cada vez que usted use el formato condicional y aplique usted está creando una regla y esa regla se va a aplicar a las celdas que usted tenga en ese momento cada regla de formato condicional fíjense bien se puede aplicar a una sola celda o a un rango de celdas en una misma de una misma hoja pero hay una cuestión y esto queda a criterio de ustedes les explico como tutor de ustedes les voy a decir ustedes pueden aplicar o sea no hay una una regla en el uso del formato condicional que me diga a mí cuántas reglas de formato condicional le puedo aplicar a la misma a las mismas celdas sí ok pero pero si usted va a usar lo que yo le voy a decir tómelo a consideración que es esto trate la manera de que los formatos condicionales que va a aplicar sean no concluyentes si sino excluyentes a qué me refiero con esto vaya si yo digo en una regla a un grupo de valores oiga quiero aplicar un formato un cierto formato ahorita no voy a decir formato a todos aquellos números que sean mayores de 50 a entonces una porción de esos datos se les va a aplicar el formato que yo diga pero si vengo yo y digo ah pero quiero voy a agregar otra regla de ese mismo rango de valores y le digo quiero aplicarle por ejemplo a todos aquellos que sean mayores de 40 otro estilo entonces qué va a pasar cuando llegue a valores que sean superiores a 50 va a haber un choque de formatos sí no sé si me doy a entender o sea usted tiene que aplicar formatos condicionales separados es decir si va a aplicar un formato de un un estilo a una a una serie de celdas sí y va y después quiere aplicar una segunda que la primera regla no sobrepase a la segunda o viceversa o sea que sean complementarias si la primera yo puse mayores de 50 entonces que la otra sea menores de 50 sí es decir para complementar porque si usted pone como les estaba diciendo en la primera regla pone mayores de 50 y luego viene en la segunda regla y pone mayores de 40 entonces qué está pasando la segunda regla qué pasa se sobrepone a la primera y entonces Excel qué es lo que le va a aplicar al formato si las dos son incluyentes por eso yo les decía que deben de ser excluyentes sí esto ya lo van a entender cuando si no me lo han entendido ahorita me lo van a entender cuando hagamos la demostración sí estamos ya casi llegamos a la demostración entonces aquí está la ventana administrador de reglas de formato condicionales cuando usted crea una regla aquí se aplica miren va esta que tenemos acá se le aplicó a la misma a las mismas celdas miren a 2 e 8 se fijan aquí dice se aplica miren a 2 e 8 a 2 e 8 o sea que estos dos formatos que ven acá se están aplicando al mismo rango de valores pero veamos su regla miren aquí dice valor de celda menor de 50 y se le aplica este estilo miren fondo rojo claro con texto rojo oscuro pero vean la siguiente regla es excluyente ¿por qué? porque no retoma valores de la regla anterior miren valor de la celda mayores de 60 ¿sí? estamos entonces esta regla de aquí arriba toma todos los valores que sean menores de 50 mientras que la otra regla toma los valores que son mayores de 60 ¿estamos? entonces ahí hay en este ejemplo ¿hay choque de reglas? ¿sí o no? no no hay ¿verdad? pero ¿qué tal si yo hubiera puesto ahí donde dice valor de la celda mayor de 60 se me hubiera ocurrido a mí poner valor de la celda mayor de 25 ¿qué pasaría? es un choque un choque entonces ahí la que se va a cumplir es la que esté más arriba en el nivel de procedencia fíjense bien acá esto ahorita tengo en este caso está seleccionada la primera si yo le doy clic a este elemento esta bajaría y esta quedaría como superior ¿sí? me explico entonces el nivel de jerarquía sería para los valores mayores de 60 o en este caso si lo cambiara para mayores de 25 entonces en el rango de valores que yo tengo todos aquellos que sean mayores de 25 se les va a aplicar esto por encima del otro ¿sí? ¿estamos? vaya en esta ventana como administrador de reglas podemos hacer crear nuevas reglas editarlas y eliminarlas así como también cambiar el nivel de prioridad si la prioridad el el que nosotros estamos usando está hasta arriba eso tiene prioridad alta ¿ok? y para ir terminando fíjense bien en el caso de cuando creamos la regla en el formato condicional pondremos podremos indicarle el detalle del formato de la celda que será aplicada cuando se cumple la condición establecida y para la mayoría de las reglas tendremos la posibilidad de ingresar al cuadro de diálogo formato de celdas para especificar todo el detalle del formato ¿qué significa eso? que yo puedo escoger el tipo de fuente el si quiero que lleve borde que lleve relleno aquí puedo escoger el color del texto el estilo ¿sí? todo eso lo podemos aplicar formato fuente borde y relleno ¿sí? y allí está incluido también el color de la fuente ¿sí? muy bien vamos a ir a la demostración ¿sí? abramos nuestro nuestro cualquier libro de Excel permítame un momento sesión ocho ¿verdad? ah 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 aquí está aquí vean abramos nuestro libro de Excel ¿verdad? y vamos a hacer lo siguiente permítame un momento que voy a quitar algo de lo que está acá porque no no quiero que permítame administrar reglas eliminar 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 aplicar y aceptar vaya muy bien me falta una permítame borrar reglas celda seleccionadas ahí estamos vaya muy bien les voy a pedir de favor ¿sí? ahorita les voy a compartir pantalla les voy a compartir pantalla y me ayudan a con el archivo de Excel para que lo podamos trabajar ¿sí? no está complicado vean ¿sí? o quizás se lo voy a permítame quiero ver si lo tengo participante veamos permítame ah pues aquí se lo voy a mandar permítame esta es la tarea ¿ok? así que se la voy a mandar por acá vamos a ver esta cosa me confirman por favor si lo descargan cuando lo descarguen y lo abran por favor si no se abrió pero no aparece lo que dice a la derecha todas las letras de ejercicio 1 no 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 eso lo vamos a aquí se lo voy a ir explicando yo no se preocupen ok pero si lo demás si sale ok esto si sale Iván esto no sale esto no sale eso no correcto correcto es que aquí lo vamos a ir haciendo no se preocupe vaya vamos a con esto vamos a ir vamos a ir practicando entre todos ok si quiero que lo vayan haciendo conmigo porque los últimos dos creo que lo van a hacer ustedes ok le van a quedar a ustedes de tarea vaya muy bien fíjense que bueno primero les voy a enseñar las herramientas aquí está miren profe dígame lo pueden compartir en whatsapp porfa va permítame un momento entonces que como hoy no estoy en mi casa entonces este aquí ahorita lo voy a compartir permítame ahí está revise por favor ya gracias bueno bueno bien permítame permítame que hoy no tengo las dos pantallas me toca estar cambiando desde de 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 aplicación en aplicación acá ok muy bien hoy sí vaya les voy a comentar la herramienta miren la tenemos acá en el en el en la ficha inicio en está en estilos y aquí dice formato condicional miren si ustedes le dan un clic verdad vemos desplegarse esta serie de elementos miren sí estamos muy bien vamos a ver los ejercicios porque ahí es como como vamos a ir practicando ok en el primer ejercicio dice miren los valores que superan 50 que se les aplique letra azul y negrita va primer paso vamos a seleccionar los valores miren acuérdense que vamos con el ejercicio uno vayan haciéndolo conmigo y ahora vamos a formato condicional miren sí y me dice todos aquellos que superen dice 50 ok entonces me vengo acá y me vengo a la primera a la primera regla y aquí en la primera regla me voy hacia la derecha y vean que tenemos varias opciones entonces aquí ubicamos la que mejor nos se acomode a lo que nosotros queremos hacer y como me está diciendo mayor a 50 entonces me vengo y me posiciono en la primera opción porque dice es mayor que entonces le voy a dar un clic miren y me aparece esta ventanita vean no se aflijan si en el en la selección aparece ya con un color y con un fondo eso no se preocupen porque lo vamos a modificar ok bueno me aparece esta ventanita y vean lo que dice es mayor que ahí aparece un número pero ese es un número aleatorio que pone Excel entonces le vamos a dar un clic y vamos a poner el valor que nos está pidiendo a nosotros el ejercicio ¿cuál es el valor que nos pide? mayor que 50 entonces digito 50 mire y ya me marcó allá a 60 y 75 pero me dice de letra azul y negrita ok veamos si hay alguno que se ajuste tenemos verde con rojo tenemos amarillo con amarillo oscuro verde con verde oscuro relleno rojo con rojo claro texto rojo entonces no hay entonces me vengo a este que dice personalizado mire y le voy a dar un clic y me va a aparecer esta otra ventanita entonces aquí es donde vamos a hacer la magia me dice letra azul ah ok entonces aquí en fuente damos clic donde dice color automático le damos un clic y buscamos azul mire buscamos un azul porque este es mire ok le damos un clic y lo otro que me dice es en negrita nada más mire entonces me vengo a estilos y le doy donde dice negrita mire y le doy aceptar vean cuando le de aceptar ya cambió en el formato las celdas que cumplen con ser mayores de 50 y ahora solo le doy aceptar mire vean y automáticamente le aplicó a los valores que son superiores a 50 el la regla de color azul y en negrita preguntas ya hicimos el primer paso preguntas no todo claro ok cristian si estamos claro vaya muy bien vamos con el siguiente veamos en el p dice no he deseleccionado lo que con lo que estamos trabajando dice los valores que estén por debajo de 50 ah o sea que sean menores mire regreso a formato condicional regreso a reglas para resaltar y ahora ocupo el segundo mire mire que bonito es menor que le damos un click y nos vuelve a aparecer la misma ventanita pero ahora se llama es menor que ahora ese valor que aparece ahí lo voy a borrar y que le voy a poner 50 ventanita exacto mire vean pero ahora el formato condicional tiene que aplicarse a la que letra roja y roja y negrita y negrita entonces nos vamos a personalizar porque eso no hay ninguna regla acá de las que están por defecto mire le doy click acá mire acá y se nos abre la ventana color que decía rojo mire rojo me voy a rojo y negrita mire aquí está ahora le doy a aceptar y le doy a aceptar mire y ven 60 y 10 son menores que 50 ok si si lo pudieron hacer ustedes lo van haciendo conmigo si ok dígame yo lo voy haciendo pero me me atrevé lo hice en el en el ejercicio 2 yo también no 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 pasense pasense al ejercicio 1 por favor ahorita corrijo ok y vamos con vamos con el último en lo que ustedes están corrigiendo ahí están practicando vamos a hacer el último dice los valores que sean igual a 50 mire vean siempre seleccionado los el rango de celdas que le vamos a aplicar formato vamos a formato condicional reglas para seleccionar es igual a mire le damos un click y aquí es algo más mecánico ya borramos 50 y podemos irnos de un solo a personalizado mire y es letra verde en negrita vamos a cambiar color verde y negrita mire y ahora le damos aceptar vean y si hay un valor que cumple con esa condición ya se fijaron eh 50 así es entonces en el ejercicio 1 les tiene que quedar de esta manera miren corregido ya muy bien excelente José Hazel yo también ya corregido vaya muy bien entonces hemos visto en este momento que la parte que corresponde a los valores que están incluidos en el ejercicio número 1 verdad hemos usado cuando son mayores de 50 cuando son menores de 50 y cuando son iguales a a 50 ¿sí? estamos preguntas con lo que hemos visto ahorita no todo claro vaya muy bien vamos entonces a a ver el siguiente ¿sí? aquí vamos a trabajar con una nueva regla ¿sí? permítanme que estoy cargando algo acá ok hoy sí fíjense bien lo que vamos a hacer ahora acabamos de ver los formatos condicionales que están inmediatos en la primera en el primer ítem digámoslo así del formato condicional para el segundo ítem donde hay un objetivo vamos a necesitar crear una nueva regla ¿sí? vean lo siguiente por favor yo voy a hacer el primero y ustedes hacen los demás ¿ok? vean lo siguiente en el ejercicio 2 me piden los valores que superen el objetivo ¿quién es el objetivo? es esta celda miren aquí nosotros lo configurábamos en el en la ventanita del formato condicional aquí está aparte miren ¿sí? aquí dice ahorita entonces veamos cómo nos va a quedar esto vamos a seleccionar todo esto igual que en el anterior pero ahora nos vamos a venir en formato condicional a nueva regla miren ¿sí? y nos aparece esta ventanita ¿ok? ya la vieron sí sí entonces vamos a aplicar el el segundo ítem de tipo de regla vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan miren ¿sí? entonces ¿ya le dieron clic ahí? hola sí entonces fíjense bien lo que dice acá vamos a editar la descripción de la regla dice valor de la celda y aquí vamos a poner igual a vean lo que pasó aquí se cambió esto ¿vean? ¿sí? estaba así y yo lo puse igual a ¿sí? ahora para que aplique el objetivo fíjense bien lo que van a hacer van a dar un clic acá miren y se van a mover a este botoncito de acá y vamos a seleccionar la celda que tiene el objetivo miren clic me vengo al objetivo le doy un clic y vean lo que pasó aquí apareció la celda E3 ¿con qué tipo de referencia apareció? un signo de dólar ¿y qué significa? absoluta absoluta entonces es fija entonces le volvemos a dar clic al botón miren y ahora le aplicamos el estilo que me han pedido miren letra azul y negrita entonces venimos a este botón de formato chivo le damos clic y le damos letra azul con negrita miren ahora le damos aceptar y le damos aceptar miren y ven aquí hay un error ¿cuál error es el que cometí? que era que supere en verdad yo le puse que era igual ¿ya se fijaron? sí entonces vamos a editar miren clic administrar reglas y a este le vamos a dar un clic y le vamos a dar editar y aquí ya no le vamos le vamos a cambiar mayor que miren así debía de haber sido desde un comienzo valor de la celda mayor que y el objetivo miren corrijan por favor y ahora sí le podemos dar clic en aceptar y le damos aplicar y aceptar ¿y bien? ¿sí le salió? sí sí muy bien Iván ¿cómo sería entonces para el segundo valor? para el literal B sería siempre sombrear de 20 al a 75 y luego formato condicional nueva regla nueva regla y aplicar formato aplicar el segundo ajá aplicar formato a las celdas que contengan ¿verdad? correcto le damos un clic aquí en valor de la celda lo dejamos así y nos fijamos que nos dicen por debajo ah entonces que sean menor que menor que y aquí donde dice donde está este botoncito tenemos que seleccionar el objetivo si usted ya se sabe en la celda lo puede poner así miren igual dólar permítanme un momento dólar e dólar tres miren bien si usted ya se lo puede no hay ningún problema ven ahí está ven y ahora vamos con el formato ¿qué formato se le va a aplicar si es por debajo de cincuenta letra roja en negrita van a ver letra roja en negrita miren aceptar aceptar y ven ya se aplicó si vamos con la última a mí a mí no me dejó no me hizo ningún cambio dicho ¿en cuál? en la en esta ¿en el B? si revisemos mira aquí démosle click el B es menores así lo tiene que tener mira reviso tengo que seleccionar siempre el grupo ¿verdad? ¿Hola? tengo que seleccionar siempre el grupo le digo si siempre tiene que seleccionar el grupo luego tiene que a formato condicional y le da crear nueva regla y le aparece esta ventana un momento nueva regla ¿verdad? sí y le tiene que aparecer esta ventana y selecciona la segunda opción que tengo yo acá ok ya la tengo ok aquí donde dice valor de la celda lo deja igual y en el de la par donde dice entre cámbialo por menor que listo y aquí a la par de menor que en el siguiente cuadro ponga igual dólar e dólar tres ok ok acá le da click donde dice formato y póngale este formato rojo rojo y negrita mira rojo y negrita sí ok hágalo le da aceptar a la ventana de formato y le da aceptar a la de la nueva regla y le tiene que dar aplicar nuevamente y luego aceptar en ese orden sí hoy sí muy bien vaya y vamos con el último miren es nos va a quedar igual que la primera pero ahora con un objetivo y ya van a ver lo que va a pasar acá le voy a dar un click formato condicional nueva regla como ya me puedo esta me voy a la segunda opción que sea igual a le pongo 50 y ahora el formato que sea verde y negrita miren automático pongo verde y negrita miren y le damos aceptar aceptar y ven sí pero cuál es la diferencia acá qué tal si yo cambio el objetivo imagínense que le pongo 60 miren el 60 ya no lo agarró acá qué tal si le pongo 25 miren sí me quedó similar sí qué tal si le pongo 20 miren o sea que el objetivo está cambiando o puede cambiar y también el formato condicional también se va a ver qué diferente se va a ver afectado ok sí permítame que he quitado un momento la cámara porque me están tirando mensajes de falla de internet pero pero bueno vaya veamos ahora el ejercicio número número 3 fíjense bien en el ejercicio número 3 vamos a ocupar por decirlo así sí una regla diferente sí en este caso quiero que me pongan mucha atención sí porque la regla que está acá y que aparece es utilizando una fórmula sí vean lo que nos dice el apartado ahorita se los comparto permítanme un momento ok veamos dice el ejercicio miren que dice el ejercicio dice ejercicio 3 a los nombres de personas dice cuyo valor estén por debajo del objetivo que le aplique letra roja y negrita sí a los nombres ah ok profe y usted dijo que solo era con números no esto es con nombres con texto también se puede miren pero lo hemos se vinculan con el número sí estamos entonces vean lo que vamos a hacer vamos a seleccionar aquí miren esto porque son los nombres los que queremos ver en negrita y en rojo pero quienes se van a ver seleccionados los que estén por debajo del objetivo y quien es el objetivo por cuenta ah 50 entonces voy a seleccionar los nombres miren formato condicional nueva regla miren sí y nos aparece esta ventanita otra vez sí pero en este caso ya no vamos a usar ni la primera ni la segunda sino que nos vamos a ir a la última miren sí y dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato entonces aquí es donde nos ponemos a pensar cómo vamos a construir nosotros una una fórmula que me permita tomar el objetivo verdad y que cumpla con algo bueno vamos a poner esto miren quién es h5 acá h5 quién es el objetivo ah el objetivo entonces le vamos a decir al objetivo vamos a decir oígame es el objetivo menor o igual que h3 quién es h3 no el objetivo no es h5 el objetivo es h3 entonces qué va a preguntar es 20 menor que 50 sí ah entonces si es menor que 50 entonces que le aplique letra roja y negrita veamos el siguiente Berta Berta es 60 menor que 50 no entonces ahí no se cumple ¿verdad? es Antonio es Antonio menor que 50 sí entonces ahí sí se va a cumplir es Carmen menor que 50 igual pero no es menor entonces no lo va a aplicar ahí es Marta menor que 50 no no entonces esto es lo que está haciendo la fórmula miren está evaluando el valor de Javier Berta Antonio Carmen y Marta en contraste con el objetivo miren ahora ¿qué formato dijimos que le íbamos a aplicar? rojo y negrita rojo y negrita ojo el hecho de que yo esté aplicando esto no quiere decir que esos sean los que usted va a aplicar usted puede aplicar los que usted quiera miren ahora vean ahora le damos a aceptar y miren lo que sucedió acá solo Javier y Antonio cumplen con ser menores de 50 miren sí pero y si le pongo por ejemplo 75 miren casi todos cumplen con el objetivo vean 20 es menor que 75 60 también 10 también 50 también pero Marta no Marta es igual que 75 igual que el objetivo vean entonces ojo con eso tiene que quedarles de esta manera les enseño la regla y me avisan si ya la terminaron les tiene que quedar de esta manera miren me avisan ahorita solamente una consulta el SH5 la primera de donde lo lo agarró usted no es SH5 es dólar ah dólar perdón de donde lo lo agarró ese el dólar H5 es es la primera el primer número que está donde está 20 sí ok pero tiene dólar dólar H primero porque si arrastra la fórmula solamente H se va a mantener mientras que el número va a variar ok sí preguntas preguntas apagarlo solo vaya puedo quitar ya esto sí vamos a darle aceptar acá le damos aplicar y le damos aceptar ok ahí estamos muy bien pregunta dígame consulta en mi caso solo me cambió a Javier me imagino que debo de irlo haciendo uno a uno no 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 tiene que seleccionar todo esto miren revise qué es lo que le salió mal ahí tiene que estar así vean igual dólar H5 menor dólar H dólar tres y tiene que decir tiene que estar seleccionada utilice una fórmula para que determine las celdas para aplicar formato ok cometió un error acá ajá en qué en qué cometió el error le cambió los nombres de todos le cambió los nombres sí no sé qué habría hecho ahorita vuelvo pero les mandé el archivo así como era sí pero yo creo que yo fui el que cometió ok revisa ahí me avisa los demás como bien sí todo bien vaya muy bien hemos visto tiene una consulta la fórmula igual signo de dólar H5 el signo de más el signo menor que ah signo menor seguía el signo de dólar H signo de dólar 23 correcto así como usted lo ha dicho así es gracias ok muy bien hoy sí ya lo tengo vaya hoy sí le funcionó sí vaya muy bien vamos entonces fíjense bien hemos visto ya como por decirlo así va dos reglas verdad por ahí verdad en donde estamos aplicando prácticamente lo que es el formato únicamente de las celdas que contengan y también aplicar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato ok entonces vamos a ver el siguiente caso que espero le guste porque este también funciona va les puede funcionar bastante sí ahorita les comparto pantalla en el caso del siguiente ejercicio sí en el siguiente ejercicio dice las la factura la fila entera cuyo estado sea pendiente tenga toda la fila fondo celeste miren y aquí cómo van a decir ustedes verdad sí cómo ponemos cómo hacemos algo aquí bueno vean lo que vamos a hacer aquí tenemos en el ejercicio esto vean tenemos número de factura tenemos fecha de la factura ahí no sé por qué dice fra pero bueno tenemos el importe de la factura y el estado entonces basado en el estado tenemos que aplicarle una cinta de fondo azul a todas las a toda la fila que tenga el valor pendiente sí cómo lo hacemos utilizando formato condicional miren vamos a seleccionar todas las celdas sí van conmigo verdad sí seleccionamos todas las celdas y vamos acá miren formato condicional y hoy le damos nueva regla sí y aquí vamos a volver a utilizar la última opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y le damos un clic ok entonces qué vamos a poner en la fórmula vamos a vamos a poner esto correcto igual dólar de 13 por qué dólar de 13 porque aquí empiezan de 13 de 13 de 14 de 15 y de 16 miren y la fórmula le dice que sean iguales a entre comillas dobles pendiente miren sí qué le estoy diciendo que sólo aquellas celdas por favor no estemos haciendo ingresando en otras opciones que no nos competen por favor si estemos en la clase sí por favor bueno repito vamos a poner esta fórmula sí en donde se dictamina que si el valor de las celdas desde de 13 hasta de 16 si dicen pendiente entonces qué es lo que le vamos a aplicar fondo celeste miren habilitamos formato y aquí donde dice color no vamos a hacer nada ni en estilo nos vamos directamente relleno y le damos buscamos un celeste miren veamos voy a poner yo creo que este celeste este vamos a poner sí ese miren le doy a aceptar y vean toda la la fila que donde el valor del estado sea igual a pendiente toda se va a ver marcada con el valor de celeste veamos miren sí voy a dejar ahí el el cuadro para no hay ningún problema administrador de reglas y acá está hagámoslo yo tengo un detalle como es como es está en inglés hice todo el proceso puse pending no 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 esto está en español no pero yo le digo que por la regla no hay ningún problema no 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 esto es texto es texto es texto tiene toda la razón no ahí no es una función como lo estábamos viendo hace unos días sí cabal ahí ahorita lo corrijo entonces entonces no le marcaba ninguna Miguel porque como no tiene ninguna que diga pending entonces por eso ahorita solo contra la 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 ok fórmula miren por cuestiones de tiempo no sé si vamos a lograr hacer los últimos dos ejercicios veamos bueno bueno yo recuerdo que dijo que los dos últimos eran la tarea ah ok sí 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 pero es por cuestiones de tiempo también sí eh investiguen busquen en internet e investiguen verdad estos dos últimos fíjense que el primer el valor el ejercicio cinco dice el valor más alto fondo azul letra blanca y negrita el valor más bajo fondo rojo letra blanca y negrita ojo no me vaya a marcar estos dos usted y y y con el color que dice ahí porque cuando yo busque acá seleccionar yo voy a venir selecciono eso y le voy a dar aquí administrar reglas y si no hay reglas porque usted no aplicó formato condicional sino que le aplicó esto ojo no me vayas no crean no me vayas a estar buscando la la quinta pata del gato verdad entonces investiguen estos estos dos verdad y igual el del ejercicio seis los valores más altos de la media de la media dice fondo azul letra blanca y negrita para que vean que no soy como se dice rencoroso no no es la palabra como sería la palabra para que vean que soy este ya no fue la palabra les voy a mandar esto para que se ayuden esto que les voy a mandar ahorita es para el ejercicio cinco yo sé que es tarea pero es para el ejercicio cinco miren el que lo el que le haya le haya y el que no me preguntan oye y para el de ese es para el ejercicio cinco y para el ejercicio seis también se lo voy a mandar porque la idea es que ustedes comprendan que es lo que se está haciendo ¿sí? ok eh a esta en la seis les voy a mandar esto ¿sí? descarguen las imágenes porque no va a haber reprise para el ejercicio seis va este y va este así es que el que le al que le cayó le cayó y al que no le cayó me avisa ahí me pregunten el chat de whatsapp ok ¿ya las descargaron? ¿sí? ¿no? tal vez a lo mejor quizá ya listo alguien que las comparte en el chat de whatsapp no eh sí alguien que las pueda compartir en el chat de whatsapp lo voy a permitir ahí bueno ajá que rápido ni me sonó el teléfono a mí ah ok ahora sí preguntas dudas inquietudes sugerencias vean que bien interesante ni sentimos la hora ya se fijaron ya se hizo la hora y estuvo bien entretenido ¿verdad? porque es un tema bien bonito y créanme les voy a decir algo si ustedes eh quieren profundizar más en este en este tema del procedimiento de formato condicional créanmelo les va a servir muchísimo así se lo digo porque para señalización excel en esta parte es buenísima ¿sí? solo les voy a decir algo con esto les voy a decir todo miren y nosotros solamente vimos reglas para resaltar vimos esta esta igual a y vimos algunas de las nuevas reglas eh formato para aplicar únicamente a las celdas que contengan y algunas de fórmula ¿sí? pero miren aquí hay reglas para valores superiores e inferiores hay seis hay formato de barra para aplicar miren no sé si están viendo la animación ahí abajo ¿vean? en escala de colores también ¿vean? miren en conjunto de íconos ¿vean? miren ¿sí? y eso solamente ¿vean? los menores los mayores ¿vean? ¿sí? con estrella con íconos de de cobertura ¿vean? ¿sí? solo les he enseñado unas cuantas cositas ¿sí? ya lo mandé a a el archivo de Excel Andrew ya lo mandé ya lo tienen ustedes el archivo las capturas aquí están en el chat descarguenlas porque ya no va a haber reprise como les dije ¿sí? el que las tomó las tomó y el que no lo siento ¿verdad? ahí me pregunta en el chat no no es malo no es malo hay que hay que hay que estar ahí pendiente del chat ¿verdad? una pregunta dígame ¿cómo es que se llama con respecto al al seis permítame voy a reformularla la tarea es básicamente con las imágenes que nos dio vamos a tener que que configurar los últimos dos ejercicios ok o sea usted va a saber que están bien porque lo va a revisar y si entendió lo que tenía que hacer hace lo que tiene que hacer la función o sea exacto eso es todo le voy a tomar captura para la asistencia chicos sonríen a la cuenta de tres uno dos y tres muy bien yo no tengo cámara aquí en mi en mi compu ahorita oiga no no hay problema no hay problema yo tomo captura de los que están en el módulo no se preocupe por eso se les pide que pongan el nombre completo muy bien ya les mando la asistencia así que esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado la clase espero sus comentarios en el formulario no me pongan estuvo bien ok 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 pongan algo más verdad porque así me animan a que las clases sean mejores ok así que pasen feliz noche bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana gracias feliz noche cuídense y nos vemos 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 y nos vemos